Una de las presentadoras más talentosas y atractivas de la televisión mexicana es Quintiaurías, quien ha logrado cautivar con su belleza a millones de personas. La fama y popularidad de Quintiaurías van más allá de la pantalla chica. Prueba de esto es su perfil de Instagram, red social donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la presentadora comparte fotos y vídeos de su día a día, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Sin embargo, a pesar del cariño que los televidentes sienten por ella, Quintiaurías estaría metida en serios aprietos por los comentarios que realizó. Resulta, que en la sección los tubasos del programa Cuéntamelo Ya, Roxana Castellanos y Paul Stanley recordaron el momento en que Quintiaurías llamó animales a los espectadores del sol de espectáculos. Por increíble que parezca un grupo de lobos, animales como usted que está viendo televisión, fue lo que dijo exactamente Quintiaurías. Ante esto, Roxana Castellanos trató de minimizar sus palabras diciendo, que desde que se había caído en el foro estaba medio turuleca. Sin embargo, Quintiaurías comentó que fue un error y explicó que así decía el teleprompter. Por lo que hasta después se dio cuenta de que lo que había dicho era grave. A pesar de sus disculpas, usuarios de redes sociales manifestaron su indignación y lanzaron fuertes críticas en su contra, asegurando que no tiene gracia alguna y que no debería en el show. Quintiaurías estaba ensayando para un nuevo programa, pero la sacaron porque su imagen no representa lo que se pretende proyectar. Asimismo, se dijo que los ejecutivos de Televisa argumentaron que el rostro de la presentadora ya luce maduro. Por lo que es necesario tener una cara juvenil en un programa de concursos. Quintiaurías, de 40 años de edad, posó anteriormente para la revista de Caballeros H, donde se desnudó y mostró la espectacular figura que posee. Sin embargo, ahora todo parece indicar que el tiempo le ha cobrado factura, pues sus encantos ya no tienen el mismo efecto que antes. La producción de Magda Rodríguez no tuvo problemas para encontrar el reemplazo de Quintiaurías y, a pesar de que le salió cara, finalmente convencieron a Tania Rincón para ser la titular del show. ¡Suscríbete al canal!